Hola, te habla Gloria Royave, en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Hoy vamos en nuestro día 16, de los 40 días que nos propusimos aprovechar en la cuaresma para limpiar nuestro campo mental, ayunar de tanta ignorancia, que bueno que ayune de críticas, ayuna hoy, ayuna de críticas, ayuna de juicio, ayuna de malos pensamientos, renuncia a ellos. Y hoy te voy a hablar de algo muy especial, el ángel de la guía maneja la ley de la oportunidad, nos enseñaron, estudia para que haga lo que le guste, ay es que yo no he encontrado trabajo porque no ha resultado algo que me guste, ay es que yo no estudié para eso, ay es que yo soy pobre, pero orgulloso, usted es muy pobre en sabiduría y muy orgulloso con su ego. Hoy les voy a hablar de una cajita de herramientas que tenemos nosotros, que no conocemos, por eso siempre les digo, una cosa es la vida con información de sabiduría y otra cosa es la vida sin información. ¿Y cómo sé que es información de sabiduría? Porque cada que la practico me da buenos resultados y me da el mismo, por eso es que la verdad es tan fácil de distinguir, porque la verdad es una, ay hay muchas verdades, no, no, hay muchas ignorancias con muchas interpretaciones, la verdad es una, y tiene dos características muy especiales, se puede verificar, y la otra es que cada que se verifica da el mismo resultado, no unas veces sí y otras veces no. Entonces, tenemos una cajita de herramientas en la que tenemos un propósito, un destino, una misión, una función y una intención, vivimos la vida sin saberlo, ahí está la caja de herramientas. Hoy les voy a hablar de tres, destino, misión y función. La misión es lo que se facilita, la misión es lo que te encanta hacer, que tan bueno que tu misión y tu función fueran la misma. La función es por lo que te dan una retribución económica para cubrir las necesidades, los gastos de subsistencia para estar en este plano material, es por lo que te pagan. Entonces, hay personas que ya tenemos la misión y la función, se juntó, porque a mí me encanta hacer lo que hago, me fascina. ¿Qué tuve que hacer para llegar aquí? Aprender a amar lo que hacía antes, aunque siempre decía, yo no creo que yo haya venido de esta vida a trabajar en un banco. Sin embargo, si esto es lo que me corresponde, aquí lo hago, con gusto y con amor. Y no tenía esta información, no sé por qué lo hacía. No sé por qué lo hacía, por una actitud de vida que siempre he dicho, que he sido como aguardiente antioqueño, para las que sea. ¿Qué hay que hacer? Venga que yo lo hago, no tengo problema. Entonces, misión, función, destino. Estas herramienticas nos van a ayudar a comprender este proceso. Hoy vamos a ver tres. La función la puedes reconocer súper fácil. La función es aquello en lo que te ha fluido la economía. Que te guste o no, es otra cosa. No tiene nada que ver. El gusto es del ego. Ay, no, es que a mí sí me va bien en eso. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer eso. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. ¿En qué te ha ido bien económicamente alguna vez? ¿En qué momento? Piénsalo en este momento. Ay, sí me iba muy bien, pero es que yo vivía tan harto, tan aburrido. Eso no es lo que me gustaba. Entonces, cuando hablamos de función, no estamos hablando de que la función sea precisamente lo que te fascina y lo que te encanta hacer. Todo el mundo anda buscando un trajo que le guste, una función que le guste. Y justo la función es una tarea. Aquello es lo que puedes aprender para trascender espiritualmente. Generalmente lo que las personas llaman lo mío, ah, esto sí es lo mío, o ah, eso no es lo mío. Cuando tú dices, esto no es lo mío, eso es justamente lo que es para ti, eso es lo tuyo. Porque es exactamente lo que te va a permitir trascender tu destino. ¿Qué está pasando? La gente confunde la misión y el destino. La misión es aquello que se facilita. Para colocarte en contexto, la misión no te genera desarrollo espiritual. Porque la misión es lo que te encanta. Es lo que te fascina hacer. Es lo que se te facilita. Ojo, no confunda la misión con la tarea del ignorante. Ay, es que yo creo que mi misión es servir. Cuéntame, ¿por qué? Porque todo el mundo viene y me cuenta los problemas. La gente me busca, me cuenta los problemas. Yo conozco una persona en cualquier parte y me empieza a contar los problemas. No confundas. ¿Por qué? Primero, hay un montón de egos desesperados para repetirle y contarle a todo el mundo la misma historia de sufrimiento. Mire cómo sufro, mire lo que me hacen, vea lo que estoy pasando, vea cómo estoy de enfermo, vea lo que me hicieron. Al ego le encanta repetir sin darse cuenta la resonancia que crea en su entorno. Y a ti te encanta escuchar los problemas de los demás y eso te hace sentir bueno, aunque no sepas cómo ni tengas con qué, porque ni siquiera has hecho tu trabajo. Si no has hecho tu trabajo, si no has generado buenos resultados en tu vida, en tu paz interior, en tu economía, en tus relaciones, en tu adaptación, ven y cuéntame, ¿cómo le vas a servir a los demás? Mi misión es servir. Lo que pasa es que no tengo con qué ni sé cómo, porque no he hecho mi tarea. Todo el mundo quiere salir como el compañerito, que por ejemplo no ha logrado desarrollar su examen o no ha logrado hacer los ejercicios que le colocó la profe. Sin embargo, le quiere ir a ayudar a todos los demás. ¿Cómo? Si no se hacen los de él. Constantemente nos rodeamos de personas que están bloqueadas y vemos personas bloqueadas. O nosotros también estamos bloqueados. Seguramente quiere salir de ese bloqueo. Es que nadie vive maluco porque quiere. ¡Ay, lo voy echando cantaleta! ¿Qué? No estoy echando cantaleta. ¿Qué no? Te estoy invitando a reflexionar. Yo sé que no estás ahí bloqueado con problemas, sin encontrar tu función, tu misión. Ni siquiera sabes cuál es el propósito que te trajo aquí. No es porque quieras, es porque tú ya no sabes cómo. Y para eso hay que abrir la mente. Hay que liberarse de las creencias. Aprender a desaprender el maravilloso ejercicio. Entonces, estamos bloqueados. Vemos gente bloqueada. Y no sabemos por qué. Porque están tratando de hacer lo que les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la función es una actividad que no te gusta, sin embargo, te genera ingresos para vivir, hay que hacer un cambio mental. Y lo que siempre digo a las personas en las conferencias de las empresas, si no puedes hacer lo que te gusta, aprende a que te guste lo que haces. Hay que empezar a amar lo que hacemos, el trabajo que hacemos, amar la función, empezar a llenarnos de valoración, de entusiasmo, de agradecimiento, de alegría hacia aquello que estoy haciendo. En ese momento, estás transmutando tu destino en misión. Mira qué bonito. Tienes una función. No te gusta, te quejas de tu trabajo, qué pereza otra vez a ver ese jefe hoy con esa cara de perro enojado y tú con cara de momia y secada porque el perro enojado te ladra todo el día. Ahí están conectados. Qué pereza. Entonces, esa función se te vuelve destino porque el destino es todo lo que te genere malestar, sufrimiento, maluquera, incomodidad. Eso es destino. Te la podías gozar. Esto es lo que en este momento la vida me está ofreciendo. Voy a dar lo mejor de mí. No me creas. Verifica. ¿Qué pasa cuando me pongo a dar lo mejor de mí en todo momento y en todo lugar? La vida siempre me traerá mejores resultados. Entonces, transmutas esa función, la vuelves misión porque si tú entrenas tu mente y a tu ego, ese burro terco que todos tenemos adentro, en valorar eso que haces, se va a convertir en misión. La misión es aquello que nos gusta hacer. Entonces, ¿todo el mundo quiere descubrir la misión? Ay, claro, se quieren brincar la tarea. No quieren cumplir la misión con amor para no transmutar el destino. Mi misión es servir y no sabes cómo ni tienes con qué. Cuando le tomas cariño y un profundo amor a lo que haces, cambias tu destino. No me creas. No me creas. Deja de quejarte. Deja de lamentarte. Deja de hablar mal de tu trabajo. Deja de hablar mal de tu jefe. Deja de sentir esa rabia y esa envidia. Porque eso es una limitación mental consciente. Porque tú no naciste envidioso ni rencoroso. Te volviste así. Está resentido con la vida porque piensas que hay otros que tienen mejor suerte que tú. Y te tengo otra noticia hoy. La mala no es suerte. No existe. Ni la mala ni la buena. Las personas que se disponen a aprovechar las oportunidades que la vida les da en todo momento para dar lo mejor, a eso la llaman personas que tienen buena suerte. Y las que se educan a luchar por no hacer lo que la vida les está colocando enfrente, porque están esperando que les llegue lo que les gusta, a eso lo llaman mala suerte. Eso es un tema muy apasionante. Me encanta. Porque lo podemos verificar en nuestras vidas, porque lo he verificado, porque lo he visto en la vida de muchas personas. Si no puedes hacer lo que te guste, aprende a que te guste lo que haces. Y hazlo con amor y con dedicación y con profundo empeño para que no conviertas en destino, amargura y enfermedad eso que haces. ¿Por qué te incapacitas tanto? ¿Por qué te incapacitas tanto? ¿Por qué te enfermas tanto? ¿Será que sí tiene que ver con lo que piensas de lo que haces? Entonces, el 10 de abril vamos a iniciar el taller de ángeles, le cambiamos la fecha, porque como tenemos el encuentro de mujeres y hay muchas actividades con el encuentro, entonces el 20 de marzo, escucha bien, el 20 de marzo tenemos una conferencia, el origen emocional de las enfermedades, porque hay muchas preguntas de enfermedades, entonces vamos a tener una conferencia donde vamos a contestar preguntas muy puntuales de enfermedades que nos han hecho. O sea, de las personas que se inscriban al curso, vamos a responder preguntas y explicar cómo es ese origen. Y el 10 de abril vamos a dar inicio al taller de ángeles, que es un taller. Iniciamos con una presentación en vivo, yo voy a estar ahí, voy a estar hablando de este tema en detalle. La cajita de herramientas, misión, función, propósito, intención, destino. ¿Qué estamos haciendo aquí si no sabemos manejar la caja de herramientas? El 10 de abril comienza el taller de los ángeles, donde les explico cómo funciona cada una de las leyes a través de los ángeles. Abril 10 del 2021, marzo 20, tenemos muchas cosas, estamos muy activos, porque la idea es compartir, compartir, compartir información. En todas mis redes sociales se encuentran información, cursos, talleres, información gratuita, el mensaje de todos los días. Estoy aquí para servir y porque en muchas cosas ya sé por dónde es y por eso he logrado el cómo y el con qué. Bueno, ¿será que hoy estás dispuesto a ir a tu trabajo y a tu función con amor? ¿O sigues siendo un sufriente que todos los días coge metro, tras milenio, bus, va a pie, en bicicleta, en carro, con cara de momia y secada, a hacer una función de zombi? Te hablo Gloria Royave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias. 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 Gracias.